Han sido cuatro años que día a día, cuando salía de mi casa, me tomaba el café, iba al ayuntamiento, me paraba la gente en la calle. Estos días, en todos los barrios de la ciudad, muchas personas, muchos de los tierras se acercaban. Se han acercado, sí. Y tenían todos una consigna. Todos decían lo mismo. Hay que quitar a este alcalde indigno y hay que quitar a Bildu del ayuntamiento de San Sebastián. Y nos lo decían porque sabían quiénes éramos, quiénes somos. Yo soy socialista, Don Osterra, sí. Y no parto de cero. Os lo dije en Alder Dieder y hoy también lo vuelvo a decir en el Cursal. Yo soy un socialista, Don Osterra, heredero de los gobiernos de O'Donnell Orza. Heredero de los compañeros como Ramón Echezarreta, Susana Corcuera, Arricho Marañón y muchos otros. Pero también soy un socialista, Don Osterra, heredero de otros concejales. Algunos asesinados y que no están. De Fernando Mújica o de Ramón Jaudel. Socialistas todos ellos, o progresistas o constitucionalistas, pero como decía ayer Jesús Eguiguren en un acto que me acompañó, que tienen una cosa en común. Tenemos una cosa en común y es el amor a San Sebastián y el compromiso con la libertad y con el progreso de nuestra ciudad. Una ciudad, dicho yo menos que estoy algo afónico, pero me gustaría chillar más. Una ciudad plural, siempre plural, abierta, siempre europea, presumiendo de que éramos los más cercanos a Francia. Porque Francia significaba la libertad, la tolerancia, la igualdad, el avance, el progreso. Esa es la San Sebastián que yo represento y representa mi candidatura. Porque el próximo domingo no elegimos Madrid, Barcelona, Valencia, no. El próximo domingo elegimos cada uno de nosotros a nuestros alcaldes y alcaldesas. Y tenemos que elegir al alcalde de San Sebastián, a la alcaldesa de Pasaya, a la alcaldesa de Anduay, al alcalde de Las Arte, al alcalde de Rentería, al alcalde de Iruna, al alcalde de Ibra y al alcalde de Zumárraga, entre muchos otros. Porque también soy de los que piensa, y lo he creído siempre, por eso he estado en la política, que los ciudadanos se merecen lo mejor de nosotros mismos. Y hemos hecho unas listas con los mejores, unas listas de prestigio, de gente luchadora, de gente comprometida, de personas que escuchan a sus vecinos y que buscan soluciones a los problemas. Ha habido cuatro años de gobierno de Bildu. ¿Y qué ha pasado? Donde no había un problema, surgen dos. Donde no sabían cómo cortar la hierba, nos llevan las ovejas. Donde teníamos la paloma de la paz bien puesta en Anoeta, ahora tenemos cuatro olivos en Tiestos y tenemos un Cristo de 800.000 euros en Sagüés. Es indignante el cambio de la paloma. Por eso, donde no había problemas, generan dos. ¿Y qué hacemos los socialistas? ¿Qué hemos hecho nosotros? Y la gente lo sabe bien, con los gobiernos plurales de O'Donnellorza durante 20 años. Sí, señor Izaguirre, 20 años gobernando San Sebastián. Pero 20 años comprometidos con la libertad, con una playa nueva en la Zurriola, con este edificio del Cursal, con el progreso, con la igualdad y con la solidaridad. 20 años de dignidad y 20 años de honestidad. En el casa a casa, porque no le podemos llamar de otra manera, o el timbre a timbre, que estamos realizando en algunos de los barrios de San Sebastián, en Videvieta, en Alza, en La Racho, y iremos a Mara también, no os preocupéis, se nos da tiempo. Hay una cosa, cuando hablas con la gente, que más me gusta y que lo hago como lo hago con vosotros habitualmente. Y es que les podemos mirar a la cara, con dignidad, con limpieza. Ahora se habla mucho de los políticos y no todos somos iguales, ni todos hemos sido iguales. Lo sabéis muy bien incluso aquí en Guipúzcoa y en San Sebastián. Ahora gobernó Bildu, de unos dicen unas cosas, que si tienen papeles, que se lo han hecho bien, lo han hecho mal. De San Sebastián, nadie ha podido decir nada, porque han sido 20 años de honestidad, de buen trabajo y de dedicación completa a la ciudad y de limpieza. Y como os decía, vamos a ganar, pero vamos a ganar porque somos los mejores, sí. Somos los mejores, con un programa que ya sé que no ha llegado a todas las casas, pero que llegará completo. Completo. Para todos y cada uno de los barrios. Un programa hecho para la ciudad. Esa es la foto de este programa. La ciudad lo primero. San Sebastián lo primero. Aquí tenemos que elegir al mejor alcalde posible. Y yo me comprometo a intentar ser el mejor alcalde de esta ciudad. Merece la pena que lo veáis, pero no os lo voy a enseñar página a página. Pero sí, algunas cosas os quiero decir. ¿Por qué y qué tiene el programa? La San Sebastián, que haga la pasarela de Montpás, que termine sus paseos marítimos. Esa pasarela que ya adjudicada, que la pagaba entera el Gobierno de España, Bildu y el PNV, porque votaron juntos, impidieron que se construyera. Porque en estos cuatro años, Bildu no ha gobernado solo, que eran 8 de 27. Siempre ha tenido un salvavidas a mano. Y ha sido el señor Goya y el PNV. Que no nos vengan con cuentos ahora. Que no nos vengan con cuentos ahora. Una ciudad, como dicen los vecinos de Videvieta, que también lo verán, que lo teníamos en mente, que puede sus árboles, sí. O los del Paseo Vizcaya, que me lo decía ayer una señora mientras estaba en la pescadería. O los de San Roque, los de mi barrio. O los de Hincharrondo. Esos árboles que durante cuatro años parecen más unas selvas que unos árboles urbanos de las ciudades. O una ciudad que sea limpia. Cinco puestos en la limpieza hemos perdido. Y lo dice la Oficina de los Consumidores de España, la OCU. Cinco puestos, señor Izaguirre. Que a ver si vive en Marte. Sabemos que es de Higueldo, pero no tiene que vivir en Marte. Viva en la realidad. La ciudad está más sucia. Sin asfaltar, abandonada, sin podar, sin limpiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el ayuntamiento tiene... Y la barandilla... También la tengo. Lo voy a dar después. Y una barandilla de la concha con roña. Que tiene bemoles la cosa. Esas pequeñas cosas que son grandes, sin embargo. Porque todas ellas son las que deciden si somos una ciudad modelo y de referencia o somos una ciudad más. ¿Sabéis que ha traído Bildu y el PNV? Que el candidato le da lo mismo ser candidato en San Sebastián, que en Zaraoz, que en Pasajes, que en Renteria, allí donde le manden. Que es una cosa que no entiendo. Porque yo quiero ser alcalde de mi ciudad. Y Zaskun será alcaldesa de la suya, de Pasaya. Y Maide será alcaldesa de Anduay. Y el alcalde de Zumárraga, Miquel, volverá a ser alcalde de Zumárraga. Y Jesús, que nos robaron la alcaldía en Las Arte, volverás a ser alcalde de Las Arte. Te lo garantizo. Porque nosotros somos un equipo con nombres y apellidos, no unas meras siglas. Somos personas y nos dedicamos a las personas. Pero esa ciudad necesita mucho más que esos pequeños cuidados. Necesita futuro. Muchos de los que estáis aquí sabéis de las dificultades que tienen, o los hijos, o los nietos, o nosotros mismos, en garantizar un futuro y un empleo. San Sebastián ha sido una ciudad de éxito. Pero tiene que renovarse. Tiene que ser capaz de reinventarse. Tiene que ser capaz de ganar al futuro. Y lo podemos hacer. Pero lo podemos hacer con trabajo, trabajo y trabajo. Y para ello hay que hacer un gran pacto y un gran acuerdo. Y construir gobiernos de mayoría. Yo quiero ser el alcalde para la mayoría y con una mayoría. Ya está bien de gobiernos solo de partido, como quiere Bildu y el PNV, gobiernos minoritarios que solo debilitan a la ciudad de San Sebastián. Hace falta gobiernos fuertes, alcaldes fuertes, que saquen a San Sebastián adelante. Y para eso necesitamos hablar con los demás. Hablar con el gobierno de España, sí. Izaguirri Goya. Hablar con el gobierno de España. Porque podemos conseguir un acuerdo para los cuarteles de Loyola y construir 2.500 viviendas. Podemos llegar a un acuerdo para que la pasarela de Montpaz vuelva a pagarle al gobierno de España y terminar nuestros paseos marítimos. O, ¿por qué no?, para que el tren de alta velocidad, el tan querido AVE Palacio de San Sebastián, llegue cuanto antes. Y ahí les digo a algunos que han puesto algunos carteles manchando las marquesinas de San Sebastián. Yo sí amo el AVE. Los que tienen negocios turbios en algunos sitios son otros. Yo también. Pero el AVE, sí amo el AVE. Y, como os decía, estoy aquí por compromiso, por conciencia, pero sobre todo por orgullo de los tierras. Es para mí un orgullo que me hayáis elegido, pero es para mí un orgullo que el día 24 de mayo los y las de los tierras vayáis a votar y pongáis una papeleta con el nombre de Ernesto Gasco para ser el próximo alcalde de San Sebastián. Es un auténtico orgullo. Y os digo más. Somos la única alternativa a Izaguirre y a Bildu. La auténtica alternativa. Lo hemos sido siempre. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. Hoy en día todos tenemos Facebook, Twitter, bueno, etc. ¿Sabéis quién me machaca a mí todos los días? La izquierda, Berchale, Bildu. Todos los días. ¿Y por qué? Porque saben que solo hay un adversario para Bildu en San Sebastián y una alternativa real. El Partido Socialista y Ernesto Gasco. Por eso os digo, quedan siete días. Me voy a seguir dejando la piel. Vamos a estar todos juntos con una candidatura renovada, plural, diversa, de grandes hombres y grandes mujeres. Estoy muy contento de mi equipo. Me siento muy identificado con mi equipo. Y estamos haciendo una gran campaña en la calle. Y vamos a seguir y nos veréis por la calle. Pero os digo una cosa. Lo más importante es que todos salgamos de aquí con una decisión tomada. Y es el día 24. Hay que ir a votar. Porque ellos van siempre. Nosotros tenemos que ir a votar porque es posible. Esta vez, sí. Esta vez San Sebastián va a tener un alcalde socialista. Muchas gracias. Os dejo con Dennis y Chaso. Buenos días a todos. Acabo de correr una carrera por las calles de San Sebastián que organizaba la Asociación Española contra el Cáncer. Han sido siete kilómetros de solidaridad de 800-900 personas que hemos estado en las calles de Donosti que reflejan de algún modo la guipuzcoa que yo quiero. La mejor guipuzcoa. La guipuzcoa solidaria. La guipuzcoa que se ayuda. La guipuzcoa que tiene ese enorme músculo social de asociaciones como Atzegui, como Gautena, como Gureac. Que ayudan con mucha gente voluntaria. Sí, hablamos muchas veces de los países nórdicos como modelo. Y es verdad que tenemos muchas cosas que aprender. Pero creedme si os digo que guipuzcoa es un modelo. Es un modelo en el terreno social. Es un modelo en el terreno de la solidaridad. Es un modelo en el terreno de la ayuda a la discapacidad, a la dependencia, a los mayores, a las personas desfavorecidas. Esa es la mejor guipuzcoa y esa es la guipuzcoa que yo quiero hoy poner en valor a pesar de algunas cosas que no me va a quedar más remedio que hoy reflexionar con todos vosotros y con todas vosotras. Porque a pesar de esa guipuzcoa y a pesar de la guipuzcoa de las grandes empresas que exportan en todo el mundo y a pesar de esa guipuzcoa que tiene grandes cocineros que le dan nombre a San Sebastián y al conjunto del País Vasco tenemos gravísimos problemas que resolver, amigas y amigos. Tenemos quizás el principal problema que es un problema enorme de entendimiento. Un problema para alcanzar acuerdos. Un problema de trincheras, de enfrentamientos que se han cronificado durante años y que nos lastran porque con ello lo único que conseguimos es la parálisis. Quiero centrarme en tres desacuerdos que creo que son una auténtica sangría para este territorio. El primero es una falta de entendimiento entre partidos políticos que, aun teniendo fuerza, aun teniendo fuerza en las juntas generales, dejan que el territorio se deteriore y dejan de tomar acuerdos por puros intereses y por puros cálculos políticos y estoy hablando del Partido Nacionalista Vasco que no ha querido pactar durante estos cuatro años con nosotros para habernos evitado este calvario del que ahora nos hablan y se llevan las manos a la cabeza. ¡Aplausos! Está muy bien la oposición. Quiero recordaros cómo hacían estos señores de Bildu oposición cuando nosotros gobernábamos Ernesto Odón en San Sebastián, cuando nosotros gobernábamos Izascun en Pasaya. ¿Cómo hacían oposición? Sentíamos aquí, aquí el aliento en la nuca. Esa era su oposición. Tienen una piel muy fina. En cuanto les criticamos, enseguida se hacen las víctimas. Pero no están demostrando ni capacidad de acuerdo ni altura de miras. Y efectivamente, esos gobiernos débiles que son causa de la falta de entendimiento son los que han dejado paralizado el territorio y tantos proyectos importantes para el avance y para el desarrollo de Guipúzcoa. Tenemos también problemas de entendimiento en el mundo laboral y en el mundo de la empresa. Tenemos demasiados maximalismos y quiero aquí también hacer un llamamiento al empresariado para que comprenda que la rentabilidad no solamente es una cuestión de números, también es una cuestión de personas, de trabajadores, de calidad en los puestos de trabajo, de seguridad en los puestos de trabajo, de tener salarios dignos. Porque, y lamentablemente tendré que hablar después de la basura, amigas y amigos, la auténtica basura son los contratos basura. Son los salarios basura. Son las jornadas basura. Son las pensiones basura que nos van a quedar si seguimos ofreciendo ese tipo de puestos de trabajo. Y quiero también hacer un llamamiento, por supuesto, a los trabajadores, porque nos tenemos que comprometer con la gobernanza de las empresas, claro que sí. Y tiene que haber un cambio de cultura para que nuestras empresas sean competitivas y avancen y sigan exportando. Ese es un mundo que el Partido Socialista, desde una posición socialdemócrata europea, va a defender porque la industria, amigas y amigos, es la clave, es la clave de Guipúzcoa. Ha tenido hasta ahora el 36% del PIB y ahora está en el 32%. A algunos se les llena la boca diciendo que han recaudado más, pero la industria ha bajado cuatro puntos. Y eso, amigas y amigas, es una tendencia muy peligrosa porque solo con una industria fuerte conseguiremos puestos de trabajo estables, de calidad, salarios dignos y conseguiremos también un sector servicios que gravite en torno a la industria y que sea también de calidad. Quiero también subrayar una tercera falta de entendimiento. Idoia lo está repitiendo una y otra vez y creo que estamos consiguiendo hacer ver como sello propio del Partido Socialista de Euskadi, y Euskadi y Coesquerra la necesidad de un país más compacto, más eficiente, más unido, donde no reinen las taifas y donde los territorios no nos dediquemos a trincherarnos en competencias para disparar contra los ayuntamientos y quitarles autonomía municipal y tampoco para disparar contra el gobierno vasco. Necesitamos territorios dispuestos a hacer país. Dispuestos a hacer país porque no puede ser que haya obligaciones fiscales, derechos sociales o derechos del transporte distintos, seamos guipuzcoanos, seamos vizcainos y seamos alaveses. Y yo quiero ser diputado general de Guipuzcoa, pero quiero hacer país. Quiero hacer país. Somos 2,2 millones de habitantes en Euskadi. Ya me entendéis. Esto es un barrio en el fondo de una gran metrópoli. 2,2 millones de habitantes en un territorio muy pequeño. Nos tenemos que poner de acuerdo. Permitidme que os ponga algunos ejemplos. Algunos de ellos ya los habéis escuchado y quizás estéis aburridos. Yo tengo una prima que es pescatera, vive en Ondarrua y viene todos los días a San Sebastián con el pescado desde el muelle de Ondarrua, coge la autopista a iniciar y llega hasta Mara. Al estar censada en Vizcaya, ella paga 300 euros todos los meses por los peajes que tiene que pagar. Un guipuzcuano en estos momentos está pagando 27 euros y quizás los guipuzcuanos podamos decir, Vaya, cuidaos. Una Ibarres, amigas y amigos, que tenga que ir todos los días a trabajar a Bilbao, le pasa exactamente lo mismo. Coge el peaje en Ermoa y todo el tramo de la autopista 8 lo hace en el tramo Vizcaya. ¿Qué país es este? Necesitamos un país más cohesionado y necesitamos que no haya derechos sociales distintos en cada territorio, ni ayudas sociales distintas en cada territorio, ni fiscalidades distintas en cada territorio, porque la fiscalidad, amigas y amigos, es básica. Son los territorios los que recaudan y eso está muy bien, pero necesitamos una fiscalidad armonizada para el conjunto del país, para que ni una empresa ni ninguna persona salga desfavorecida por ser vizcaino, por ser guipuzcuano o por ser a la vez, porque eso es lo que hace que el país esté cohesionado, eso es lo que permite recaudar. Por cierto, también, gracias a los socialistas hemos conseguido, no solamente que el que más tenga recaude más, sino que no se escape tanto dinero, que no se escape tanto dinero por el agujero del fraude fiscal. Hemos conseguido, pese a muchos, con muchas resistencias, que se conecten poco a poco los ordenadores y que haya, por favor, más confianza entre las haciendas forales, porque no puede ser que nos demos las espaldas y que se nos vayan tantos recursos. Ese es el estado lamentable de cosas y de falta de entendimiento y de enfrentamiento que yo quiero combatir. Y lo quiero combatir porque es muy importante que sepamos abordar con tiempo los grandísimos desafíos que tenemos por delante. No son desafíos solamente para los guipuzcuanos, son desafíos globales. Son desafíos para los que, sin pacto y sin consenso, no vamos a conseguir superar. Hay desafíos en el orden demográfico. La nuestra es una sociedad envejecida. La nuestra, la europea, la española y también la vasca es una sociedad envejecida. No puede ser que dentro de 50 años, sabiendo los datos que tenemos hoy en día sobre cómo va a desarrollarse y cómo va a evolucionar la pirámide poblacional dentro de 50 años, alguien mire para atrás y diga ¿en qué estaban pensando? ¿Quién paga ahora las pensiones? ¿Quién paga la sanidad? No hay suficientes jóvenes que estén trabajando y cotizando. Ese es un problema que la socialdemocracia tiene que ver con tiempo y establecer estrategias. Para eso hace falta acuerdos. Y necesitamos hacer de eso una oportunidad, no solamente una amenaza. Todo el mundo del envejecimiento, y aquí en Guipúzcoa se ha apostado por la investigación, el otro día la Fundación Ramón Rubial le entregaba un merecidísimo premio a Cital Zeimer, una empresa que trabaja en el mundo de la investigación en torno a esa enfermedad, pero que tenemos aquí un ecosistema dentro del mundo de las neurociencias y tenemos aquí empresas como Matía que generan el entorno más propicio para que aquí se afinque el Centro Nacional de Investigación para el Envejecimiento. Un proyecto que trajimos los socialistas con Odone Lorza, con Cristina Garmendia, con el Lendacar y Pachi López y que lo han metido en el cajón. ¡Lo han metido en el cajón! Tenemos más desafíos, tenemos desafíos climáticos. Nosotros somos un partido verde, sí. Somos un partido verde que cree en el medioambiente, porque si hay algún elemento que define la solidaridad humana, la solidaridad de las personas es legar un mundo mejor a quienes vienen por detrás. Y eso está también en nuestro ADN. Nosotros hemos defendido siempre un medioambiente urbano que sea menos intensivo en consumo de recursos, de energía o de agua, que genere menos residuos, pero a futuro tenemos un cambio climático que está ahí, que supone una amenaza, sí, pero también supone una oportunidad, porque hay toda una industria que, además, en Guipúzcoa, podemos hablar de ella porque tenemos recursos y capacidades, toda una industria del mundo de la eficiencia energética, del mundo de las energías renovables, del mundo del reciclaje, que algunos han hecho un calvario, pero es una enorme oportunidad, porque hay industrias que generan riqueza con el reciclaje y eso es lo que hay que poner en valor, convertir en oportunidad lo que algunos ven solamente como una amenaza. Tenemos desafíos enormes porque está cronificando, y Doya lo suele decir en muchas ocasiones, y tiene mucha razón, se está cronificando, y lo decía yo también antes, una sociedad precarizada, trabajadores pobres, con salarios de miseria, que no podemos llegar a fin de mes, no puede ser, hay que empezar a trabajar para recuperar a la industria de este territorio, porque es la que permite generar riqueza en condiciones buenas para los trabajadores. Y tenemos también desafíos en el entorno de la internacionalización y de la globalización, que tiene cosas buenas, claro que sí, pero también tiene siempre el riesgo, siempre está ahí la alarma encendida de que una empresa pueda salir, de que un joven no pueda encontrar aquí, en Guipúzcoa, un futuro por sus estudios y por su capacidad, y tenga que salir fuera. Por tanto, amigas y amigos, estos y otros muchos grandes desafíos, los vamos a tener que abordar con altura de miras, con altura de miras y con capacidad de entendimiento, con capacidad de pactar. Fijaros, hay quienes en esta campaña, no solamente tienen diferencias, nosotros también la tenemos, somos un partido socialdemócrata que se distingue por sus políticas progresistas, por su estrategia de largo plazo, pero hay algunos que, teniendo diferencias, las exageran, las teatralizan, las impostan, porque creen que con eso ganan, y nos están llevando a la ruina a este territorio con tanto enfrentamiento. Guipúzcoa, amigas y amigos, se agota, se agota de tanto enfrentamiento. Cada vez que voy a los debates y veo a los solanos que presumen y pavonean de sus diferencias, y yo estoy permanentemente tratando de encontrar encuentros, puntos de encuentro, porque necesitamos avanzar, me llevan los demonios. Y no puede ser, necesitamos, y yo me propongo, cambiar la cultura del enfrentamiento por la cultura del acuerdo, y poner a Guipúzcoa de acuerdo. Pero para eso, pero para eso, hace falta generosidad, hace falta dejar de pensar en las próximas elecciones para pensar en las próximas generaciones. Hace falta pensar en las próximas generaciones. Y hace falta trabajar con rigor, y hace falta trabajar con responsabilidad, y hace falta valores, y hace falta principios. Y todo eso, amigas y amigos, está en nuestro ADN, en el ADN de la transformación, de la acción, de un partido que no deja pudrir al territorio, que saca los proyectos de los cajones y se pone a trabajar, que no permite que la pasarela de Montpaz, como decía antes Ernesto, se quede ahí, durmiendo el sueño de los justos, que no permite que el metro de Donostialdea sea un proyecto que esté diseñado y esté durmiendo el sueño de los justos, porque al parecer no se podía hacer, que no permite que el Centro Nacional para la Investigación sobre el Envejecimiento esté durmiendo el sueño de los justos. Guipúzcoa está paralizada y la tenemos que levantar, ¡con coraje! Tenemos un proyecto, tenemos un proyecto solvente y riguroso, lo vengo diciendo durante toda la campaña, se llama Libro Blanco de Guipúzcoa. Los territorios, los países, cuando quieren avanzar, redactan un libro blanco con un gran diagnóstico, con cifras, sabiendo dónde estamos y a dónde queremos llegar, estableciendo políticas y estrategias a corto, a medio y a largo plazo. Por eso, Julio Astudillo, que ha coordinado, no te veo, hola Julio, gracias, gracias por el trabajo de coordinar semejante documento. Es el mejor proyecto, Julio, es el mejor proyecto que hemos hecho nunca para este territorio. Julio suele decir muchas veces que lo primero que tenemos que hacer cuando lleguemos a la Diputación es constituir un consejo. Un consejo asesor para la recuperación de la economía, para la recuperación del empleo, reuniendo agencias de desarrollo comarcal, reuniendo a centros tecnológicos, reuniendo a empresas, reuniendo a entidades financieras, reuniendo a partidos políticos, reuniendo a instituciones, reuniendo a la universidad. Queremos que todo el mundo, los trabajadores, los empresarios y todos esos agentes se reúnan, se reúnan, hablen y dialoguen para ver cuáles son nuestras oportunidades y cuáles son nuestros recursos. Porque hay estrategias de corto plazo que hay que poner en marcha. Tenemos una industria madura, una industria madura, solvente, que nos ha dado mucha riqueza, una industria en el campo de la máquina y herramienta, en el campo de los equipos de transporte, en el campo de las energías renovables, de la aeronáutica, de la automoción. Esa industria que está madura necesita ayudas para internacionalizarse más de lo que ya está. Para llegar a los nuevos mercados emergentes, para llegar a México, para llegar a Brasil, para llegar a los Estados Unidos, para llegar a la India, para llegar a China y no misiones exteriores basadas bolivarianas en viajes a Venezuela. Que eso es lo que hemos tenido durante estos cuatro años con el diputado general. Y necesitamos también estrategias a largo plazo y establecer eso que os he dicho, convertir en oportunidades lo que algunos solamente ven como amenazas, la economía verde y la economía de plata, la economía que tiene que ver con el envejecimiento y el sector sociosanitario. Nuestro programa tiene también piel, piel, Susana García Chueca, piel en el terreno de lo social. Susana planteó un proyecto del que nadie habla y creo que hoy es muy importante que los socialistas lo pongamos en valor. Se habla mucho, creo que los socialistas hemos aprobado leyes que han permitido avanzar en ello sobre la lacra de la violencia de género. Y siendo eso cierto, todavía hay que avanzar más. Y lo que estamos proponiendo es que exista un plan integral para protección de los menores que en las familias donde se producen ese drama, esa lacra, esa miseria humana que es la violencia contra las mujeres, además de proteger a las mujeres que lo tenemos que seguir haciendo, si cabe todavía más, protejamos también a los niños porque esos niños y esas niñas a futuro van a crecer con auténticos dramas y necesitamos ayudarles. Tenemos un programa también para convertir la próxima legislatura en la legislatura del transporte, Miquel Díez, por supuesto, primero con infraestructuras, por supuesto, convirtiendo algo que Iñaki y Ernesto fueron capaces de poner sobre la mesa que es el metro de Donostia Aldea con más estaciones, con más frecuencias, llegando a la universidad y necesitamos conectarlo con Renfe Cercanías. Esa línea, esa vieja línea por la que Renfe no apuesta ni siquiera para arreglar los apeaderos que tiene que conectar con el interior de Guipuzcoa, con el Goyerri y con todos los aldeas para que solamente de un brinco puedas llegar a la facultad de Derecho de San Sebastián, sí, y además y además de las infraestructuras que permitan mayor agilidad, que permitan llegar a Fuenterrabía que es un fondo de saco y ayer, el otro día tuvimos un acto en Ondarribía y efectivamente hay gravísimos problemas de accesibilidad para además de conectar al 80% de la ciudadanía guipuzcoana porque ese gran metro con dos líneas puede llegar al 80% de la ciudadanía guipuzcoana sea accesible porque algunos hablan de progresismo y de políticas de las personas pero lo único que han aprobado es una tarifa plana para los peajes. Nosotros queremos una tarifa plana para el transporte público de la gente, de la gente humilde y de los trabajadores. De tal manera de tal manera que por 27 euros uno pueda viajar al mes ilimitadamente en tren en topo o en autobús porque el autobús han hecho muchas apuestas pero no conseguimos superar el 10% de los movimientos diarios que se producen en Guipuzcoa y en Vizcaya que lo han hecho bien que lo han hecho bien han entendido que con un metro rebajaban el uso y la intensidad del tráfico y el uso del vehículo privado y aumentaba con el tren el transporte público. Eso es lo que tenemos que hacer. No hay que inventar amigas y amigos nada. Hay que ponerse a trabajar. Hay que ponerse a trabajar. Y oh sorpresa no voy a hablar no voy a hablar de basuras. Al menos al menos para seguir insistiendo en el calvario. Y ya me entendéis. Voy a hablar como oportunidad. quiero organizar un clúster una unión unión de empresas de instituciones de centros tecnológicos que nos ayuden a generar riqueza con ese trabajo de chinos que hacemos en casa que tiene valor que hay mucha gente que se pregunta oiga y luego ¿a dónde va todo eso? Eso tiene un valor y eso es economía. Esas fracciones reciclables como los envases ligeros permiten como pasa en Anduain Mayder vamos a ir mañana mañana vamos a ir a conocer Recorreg es una maravilla convierte en esos envases ligeros que la gente ha reciclado en su casa en recubrimientos para los coches y en alfombrillas para los coches eso es lo que tenemos que poner en valor y si conseguimos que con los centros tecnológicos con la universidad se encuentren más aplicaciones más aplicaciones y seamos innovadores eso nos dará más riqueza y hay que poner en valor esas políticas no el calvario del puerta a puerta que nos están volviendo locos y por supuesto que tenemos también un programa cultural ambicioso porque queremos de hacer queremos hacer de Tabacalera un centro internacional de cultura contemporánea internacional internacional y eso quiere decir que tenemos que radicar ahí una escuela superior de cine como la que tienen en Cataluña para formar a la gente que aquí hay gran tradición y tenemos un cinema al día y tenemos festivales intermedios y queremos que todo eso dé lugar a la formación de alto nivel como lo hemos hecho antes con la gastronomía llevándolo al Basque Culinary Center porque eso es también saber y reconocer nuestros recursos y nuestras capacidades y llevarlas a la excelencia y llevarlas al futuro y buscar relevos generacionales porque algún día los cocineros que hoy tenemos no estarán pero necesitamos nuevos y tenemos que buscar también que en el mundo del cine y en Tabacalera toda esa incubadora de nuevas empresas y toda esa capacidad de creación nos dé futuro eso es lo que tendremos que hacer en el mundo de la cultura y por supuesto 2016 el año que viene se celebra en San Sebastián porque nos empeñamos porque nos empeñamos los socialistas de Odón el Orza a traer aquí la capitalidad cultural europea cuando hablamos de cultura amigas y amigos no hablamos solamente de artes escénicas o de artes plásticas o de literatura hablamos de todo eso sí pero cultura es mucho más para los socialistas y cultura es algo que está también en el alma de 2016 que es la convivencia que es la convivencia que es la profundización democrática que es la participación ciudadana que es la memoria todo eso es cultura y cuando en el 2013 se conmemoraron dos centurias dos el segundo centenario de la quema y saqueo de esta ciudad alguno si hace un pequeño análisis histórico se dará cuenta que han sido 200 años de intolerancia de odio y de ausencia de paz y es una grandísima oportunidad la que tenemos el año que viene en 2016 para celebrar la paz esa paz que nos ha traído el partido socialista de la mano de Jesús Seguiguren arriesgándose arriesgándose esa es la mejor tradición y queremos celebrar la paz la convivencia la libertad el encuentro el cosmopolitismo la cultura abierta la mirada abierta eso es lo que tenemos que traer y tenemos que traer un gran debate ciudadano el año que viene en 2016 sobre los males que aquejan a Europa porque también somos críticos los socialdemócratas sobre lo que nos pasa a Europa cosas gravísimas aumento del extremismo insolidaridad ahora que vienen maldadas ¿qué Europa es esta? no es esa la Europa que hemos soñado los socialdemócratas desde su creación y por eso tenemos que aprovechar el gran encuentro que va a suponer 2016 para que aquí hablemos de todas esas cosas y también para cambiar la moda la manera de gestionar la cultura la cultura ha cambiado mucho también con el mundo digital ahora un creador un difusor o un consumidor de la cultura basta con que entre en las redes y va a encontrar grandes oportunidades y necesitamos cambiar también el modo de gestionar la cultura voy terminando termino ya mi propuesta es poner a Guipúzcoa de acuerdo es poner a Guipúzcoa de acuerdo y sustituir la cultura del enfrentamiento por la cultura del acuerdo y por la cultura del entendimiento por eso amigas y amigos tengo una corazonada tengo una corazonada toda elección guarda una sorpresa y el próximo 24 de mayo nos vamos a dar una sorpresa nos vamos a levantar nos vamos a levantar claro que el próximo 24 de mayo nos vamos a levantar en Guipúzcoa en Vizcaya y en Álava y en toda Euskadi nos vamos a levantar los socialistas nos vamos a levantar todos e un y... queda menos, queda mucho menos para el próximo 24 de mayo. Solo quedan siete días. Siete días que hay que aprovecharlos a tope. Siete días para sacar a Bildu de las instituciones. Siete días para terminar con el desgobierno de estos cuatro años. Siete días para acabar con el bloqueo, como decía Denis. Con la imposición, con el inmovilismo. Y lo vamos a conseguir todos juntos. Claro que sí. Lo dije ayer en Rentería. Cuatro años de Bildu han sido demasiado. Cuatro años de Bildu han sido demasiado largos. Están siendo una tortura. Cuatro años de parálisis, de abandono a las empresas, de absoluta falta de política industrial. Cuatro años, además, de confrontación identitaria, de confrontación lingüística y cultural. Guipúzcoa ha tenido estos cuatro años un gobierno contrario a todo. Era el gobierno del no. No a las infraestructuras. No al tren de alta velocidad. No al metro de Donostialdea. No al tejido industrial. No a la convivencia entre diferentes. Un gobierno contrario a todo y a todos. Y solo a favor de una cosa. De la consulta, del proceso, de la independencia, del derecho a decidir. De eso y de volvernos locos con las basuras, como decía Denis. Y tenemos que decir basta. Tenemos que poner pie en pared. Es indugu o relajarra y tugueyago. Este domingo tenemos la oportunidad de cambiar esta forma de entender Guipúzcoa, de entender la política y de entender Donostia. De decir que no queremos una Guipúzcoa de nacionalistas para nacionalistas. Sino que lo que queremos es un territorio abierto, plural y solidario. Una Guipúzcoa innovadora y competitiva. Y se lo tenemos que decir a Bildu. Pero también al PNV, que es el responsable de esta situación de estos cuatro años. Es el que nos ha traído hasta aquí. El PNV ha sido el copiloto en este viaje de Bildu. Alderdig el txalea da Bildu Gipúzcoako instituzioetan jarri suena. Alderdig el txalea da desgobernuo onen ardura duna. Horregaitik esinda orain alternativa besela agertu. Siñez garrista su angustia galdu e guindu la urtea huetan. Y es que ahora se ha puesto el disfraz de que son adversarios. Ahora que ha empezado la campaña montan riñas completamente artificiales y que nadie se cree. Pero todos sabemos que Bildu y el PNV son las dos caras de la misma moneda. Sabemos que los dos solanos son lo mismo. Champónaren aurpegi verdinha dirá. Algunos, recordaréis, la campaña que lanzó Eguíbar hace cuatro años, antes de las elecciones municipales. Batu Gaitesen se llamaba. Juntémonos. Qué gracia, ¿no? Y vaya si se juntaron. En Donostia, en Las Arte, en Rentería, en Andoay. Ahí se juntaron los dos. La unión. La unión a Berchale para desplazar de las instituciones a quienes más hemos aportado por el desarrollo de este país. Bai, donostiari ondo dijoa sozialistekin. Gipuzkoari ondo dijoa sozialistekin. Donostia eta gipuzkoa gobernu sozialistak behar dituzte aurrera egiteko, lehiakorrak izateko, industriari laguntzeko, emplegua sortxeko eta elkarbizitza sortxeko baita ere. Gukara, iriau eta lurraldeau aurrera egin dezaten berme bakarra. Y sí, sí, compañeros y compañeras, a Gipuzkoa y a Donostia les ha ido mucho mejor con gobiernos socialistas. Los grandes avances en este territorio y en esta ciudad han llegado de la mano de los socialistas. ¿Quién desarrolló el metro de Donostia Aldea y las estaciones de Herrera y de Alza? ¿Quién dio el mayor impulso al tren de alta velocidad? ¿Y quién convirtió a Donostia en la gran capital cultural? Fuimos nosotros, los socialistas, Odón el Orza, el mejor alcalde que ha tenido nunca esta ciudad. Y fue el gobierno de Pachi López el primero en poner a Gipuzkoa en el centro de sus prioridades. Y han sido Bildu y el PNV los que han vuelto a arrojar al olvido a Donostia y a Gipuzkoa, los que le han vuelto a colocar en la segunda división, donde nunca tiene que estar, pero se les ha acabado el tiempo. A Maitudá, Eurengaraya. La ciudadanía nos está pidiendo a gritos un cambio para esta ciudad. Y no les podemos fallar. Los socialistas tenemos que ser ese cambio. Y tenemos siete días para hacer realidad este sueño. Los cuatro años que nos han dado Bildu y el PNV han sido una pesadilla, pero hemos vuelto a despertar. Y por eso, por eso es muy importante que el próximo domingo los socialistas consigamos un gran respaldo en el conjunto del territorio y en Donostia. Es importante que ninguno de vosotros ni de vuestros entornos se quede en casa, que vaya a votar todo el mundo, que nadie se confíe. Tenemos que juntar todos los votos para sacar a Bildu del ayuntamiento, de la diputación. El domingo solo hay dos opciones, o Bildu o nosotros los socialistas, para devolver las instituciones guipuzkoanas a la ciudadanía, para pintar de rojo los ayuntamientos, para acabar con la división y el enfrentamiento, para ayudar a nuestra industria y salir del actual parálisis, para defender los servicios públicos que hemos construido los socialistas, para hacer una política de residuos inteligente, como reclamaba Denis, y no sometida a las imposiciones de los dirigentes de turno, para asentar la convivencia entre diferentes y para que no nos dividan entre buenos vascos y malos vascos, para decir que no queremos en Donostia ni un alcalde de Haya ni uno que solo piensa en Higueldo, que queremos un alcalde donostiarra, que tenga en la cabeza a todos los vecinos de Donosti. Y el único que cumple este requisito es Ernesto Gasco, el mejor alcalde para esta ciudad. Y que hay otra guipuzkoa posible, que hay otra guipuzkoa, la guipuzkoa del acuerdo que representa Denis Hichasso, y otra Donosti posible. Y tenemos que sumar todas las fuerzas para hacer que este sueño sea realidad. Por eso os pido, os pido el voto para el Partido Socialista, pido el voto para garantizar la igualdad, entre todos los vascos. Pido el voto para mantener y reforzar nuestros sistemas de protección social. Pido el voto para que la vivienda sea un derecho real y no uno exclusivo de los ricos. Pido el voto para defender los servicios públicos. Pido el voto para librar de recortes nuestros ayuntamientos, para librar de recortes a los colegios públicos y a los ambulatorios. Pido el voto para crear empleo y que el trabajo sea de calidad y no un foco de pobreza como es ahora. Por todo esto y por mucho más, os pido el voto para el Partido Socialista. Pido el voto para Ernesto Gasco, para Denis Hichasso. Es que ricasco.